Y vámonos una más para los Toñitos que ya empezaron a chelear Súbele Vámonos sabrositos Que vengan los Toñitos Puro Toñito Con su chala arriba los Toñitos Eso chingao, suátala Y este es el puro Toñito Puro Toñito De la 18 Ya te lo sabes tú Siempre te apoyaremos Para Chuy el Darwin Padrecito Pepe Ojos Pedro Méndez Rabicho Chucky Marley Nalo Chayo Jalaco Mis canales hasta el cielo Que yo lo tenga su santa gloria Males Pai Tito Pantera Siempre recordado Nunca olvidado Toda la Ocho Dos 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 Pura pinche ruz del S Sonido Sonido twist La pala cordial De las bienvenidas La llegada del villano de sabor Puro bro nunca se olvida Eso es donde quiera que vayas Presente nuestra bienvenida Todos los Toñitos Pura 18S De Por Vida De Por Vida De Por Vida Ese Dorvin Pepe Ese Ojo Chuy Pansi Saico Chuli Choco Chilinqui Chilinqui Narni Nada más Chikuni No Dori Flaco Chabelo Curri Oso Boy Puro Toñito De las 18S Oye Nacidos en San Antonio Perdidos en cualquier lugar Pero de quiera que estamos Toñitos siempre vamos a representar Pachuy El Pepe El Ojo Sarwe Padrecito Dori Noli Barney Ali Da Bicho Choki Nacho El Cacho Pantera Tito Rooks Bay Y yo Puro Toñito Ese Y para que lo estreme Y sabe Y sabe El barrio de los Toñitos Los de la 18 Papá Y los demás Que sigan ladrando ese Barrio 18 Nunca Me voy a arrepentir Toñito El 18 El Orgullo Lo digo hasta morir Pantera Tito El Space Darwi Pepe Chuy Y la Bicho Y la Bicho Mar Nozuelo Ojos Tolo Galaco Todos los Pichos Toñito Los de 18 Ese Y la Baja 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 Por siempre y para siempre Seré para la mejor organización Toñito Los 18 De por vida Los Cuestes Hoy, mañana y siempre El Buda Chepe Misa Tuso Gordo Nacho Pepe Darwi Jorge Matute Cholito Galuta El Guiro El Sombras El Spy El George El Tito Cachi Torero El 50 De Bicho Darwi Ese curro Puro San Antonio Puro Tlapa Guerrero Ese Uy, dejado Oye, Twiz San Antonio Mi Barrio Querido Toito 18 Los Pusivos Donde quiera vamos Y los más Reconocidos México y Estados Unidos Ese Eduardo Chuy Manny Benito Torero Cachi Tulso Nacho Pepe Galaco El Lalo Es el Padrecito Oso Curre Larry Los del 82 Y Roosevelt El Spy Torcha La Banda Estuve En la cárcel Pero me tuve que escapar Porque con su río Twiz Hoy me tuve que reportar Puro Toito De los 18 Oso Cuero Para Pepe Y el Chuy Pero Me ha dicho Party Soy los ojos Chucky Calaco Nolo Toito De los 18 Ese Un gran sabor Oye Para hacer un verso Lo hacemos con caridad Para hacer un saludo Lo hacemos con mucha creatividad Es en grande el evento Que tenemos que apoyar Somos soñitos Pura 18 Pura 18 Y tu disco Nos tenemos que llevar y escuchar Valdarwi Chuy El Mardi Chikuni Chabelo Lochi Padrecito Pepe Chuli Stupi Nacho Davina San Antonio Tapa Guerrero Falcunis de Los Ángeles California Salud para El Callejero 18 Chuy de G Tony Tali Montana Yusito Chistoso Don Chalavalle Ahí fue Continuamos 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 2 2 3 ak 1 2 3 2 ¡Suscríbete al canal!